Bienvenidos a Martes de la Fórmula 1 En este segundo tramo del mismo tema Encuentro acá en Infobae una información que dice Checo Pérez revela que viajó a México previo a ser diagnosticado con COVID-19 Vamos a dar un paso atrás para ver la noticia y verla en contexto La información es del 31 de julio de este año Y no está firmada en principio por nadie Tiene una inicial al final que suelen ser las iniciales de quien la escribió Luego de ser confirmado como el primer piloto de la Fórmula 1 Como positivo por COVID-19 El mexicano Checo Pérez de Racing Point Reveló que tras el gran premio de Hungría Celebrado entre el 17 y 19 de julio Hizo un viaje a México en el que habría contraído el virus Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá Que tuvo un accidente muy fuerte Comentó Checo Pérez en un video publicado en sus redes sociales el viernes Estuve ahí por México dos días Volví a Europa y me sentía perfecto Detalló Pérez al comentar sobre el viaje a su país Donde hasta anoche del jueves oficialmente Se han contabilizado 416.179 casos positivos de COVID-19 Y 46.000 defunciones El corredor de la escudería Racing Point Comentó en su video que el jueves por la mañana Estaba a punto de subirse a su monoplaza para practicar Cuando me dieron la noticia de que necesitaba hacer 4 pruebas más Los nuevos exámenes confirmaron su positivo de COVID-19 Gracias a Dios no tengo ningún síntoma Señaló el piloto de 30 años Ubicado en el sexto lugar de la clasificación de la temporada 2020 De la Fórmula 1 El volante mexicano lamentó no poder competir en el Gran Premio de Gran Bretaña Que comenzó el viernes en el circuito de Silverstone Y culminará el domingo Sin duda es uno de los días más tristes de mi carrera Puse toda mi preparación Todo mi enfoque Tantas cosas para este fin de semana Expresó Espérez Checo hizo un llamado a no bajar la guardia Y se mostró confiado en superar la situación Sin más complicaciones Espero ser el último caso en el deporte Agregó Bueno, este es el artículo de Enfagado ¿Por qué lo traía? Porque a su vez Encontré otro artículo Del 12 de septiembre De FOC Donde dice La escudiría Que ya se habría puesto en contacto con Checo Pérez ¿Cómo sería este tema? El piloto Tapatío Tapatío Anunció hace unos días su salida de Racing Point Tras la publicación en la que Sergio Pérez da a conocer Que una vez terminada la presente temporada de Fórmula 1 Dejaría las filas de Racing Point Las especulaciones en torno a su futuro Dentro de la gran carpa no se hicieron esperar Y este sábado ha destacado una Que la pone en el punto de mira de una nueva escudería Luego ahí ponen Una conexión a Twitter Un enlace a Twitter Donde dice Checo no piensa tomarse un año sabático Sergio Pérez reveló ¿Cómo le intimaron De su salida En Racing Point? ¿Cómo no? ¿Cómo le informaron? Nadie me dijo nada Hasta ayer Sergio Pérez Dijo Nadie me dijo Que me iba de Racing Point Eso sí La intención de Checo Es mantenerse por más tiempo En Fórmula 1 Tras su salida De Racing Point O sea que Nadie le había dicho nada Y la intención era Continuar en la Fórmula 1 Y es que de acuerdo A la periodista española Noemí de Miguel Christian Horn El director de Red Bull Racing Habría llamado Al piloto mexicano Para conocer sus deseos De cara al futuro En su carrera Si bien Por parte de Sergio Pérez No ha existido Información al respecto Lo cierto Es que El mandamás De la escuduría Austriaca Ya ha manifestado La posibilidad De integrar Un nuevo piloto Para la próxima Campaña Ya que solo Mark Bertapen Está confirmado Para continuar Bueno Luego de eso En el artículo Pone en otro tweet Donde dice Toda la novela Checo Racing Point En Betel ¿Quién afectó A Sergio Pérez? ¿Qué afectó A Sergio Pérez? Perdón ¿Por qué le dieron Las gracias Sin buena forma? ¿Por qué En este momento? Bueno Ahí está el tema Salió En la parte 1 Le comentaba yo El anuncio oficial Para no omitir Esa información Pero acá En esta otra parte Pareciera que Ese llamado No sé exactamente Cuándo fue Pero llegado Un momento Lo reconocieron Horner El que supuestamente Es otro llamado Lo reconoció Que tuvo Un llamado Y una conversación Con Checho Pareciera Que Checho Lo hablaron Antes de que Viajara a México Cuando viajó A México Enteró A Slim Que es el Misionario En el cual Lo apoya Lo conoció Lo sustenta Del cual Le apoya La parte publicitaria Y los enteró Pareciera De esta nueva Posibilidad Que se le abría Red Bull Evidentemente Los periodistas Se meten Por acá Por allá Y van Atando líneas Donde Le hicieron Una entrevista A Horner Y no pudo Negarlo Había hablado O sea que El llamado Existió ¿Cuáles fueron Los términos Del llamado? Y bueno Lo saben ellos dos Pérez Y este muchacho Horner Pero también Horner En esa entrevista Que leí Dijo de que Hay pilotos Fuertes En el mercado Y que Hulkenberg Justamente Reemplazo De Pérez Cuando este Estuvo con Covid Es uno De ellos Y también Había hablado Con él Pero Encuentro Acá Para no Solamente Ser mi opinión Otro artículo Bastante Novedoso Llegó el momento De despedirse Estoy Hay un tema Largo Que inclusive Que yo estoy Tratando De resumir Lo Lo amo Bastante Pero Sin quitar Las fuentes Y ahí Hubo una fuente Que me hizo Luchar Que aparte De necesitar Los lentes De lectura Venía Blanco Con letras Muy claritas Y chiquitas Que prácticamente Me costaba Por ahí Verlas O tenía Que estar Prácticamente Comérame La pantalla Para poder Leerla Disculpen No haber Tenido En esa etapa Una lectura Fluida Y lo de siempre No dejen De usar Barbijo No salgan Si no es Imprescindible A la calle Mantengan La distancia Con el otro Aunque sea Duro Aunque resulte Molesto Pero mantengamos La distancia Que es la manera De protegerse Que más Le puedo decir Es Mantener La misma Rutina De siempre Barbijo Alcohol En gel Una máscara Limpiar Los zapatos Tener Unos zapatos Para salir Y cambiárselo A apenas Uno llegue Hay un montón De detalles Que realmente Son Algunos Como una ceremonia Pero No hay que bajar Los brazos Hay que Pensar Que esto Pasó A formar Parte De nuestra Vida Como Levantarse La cara Al levantarse Y lavarse Bien El rostro Cepillarse Los dientes Después De comer Lavarse La mano Una vez Que uno Usa El inodoro Esas cosas Que uno Sabe Que Desde chiquito Le enseñaron A hacer Bueno Ya han incorporado El barbijo El alcohol En gel La máscara La protección De este virus Que vino Pareciera Ya Para quedarse Por bastante Tiempo Aunque aparezca La vacuna El virus Va a estar ahí Bueno Cuídense mucho No bajen La guardia Cuiden su salud Y que estén Lo mejor posible Hasta el próximo Encuentro Estén bien No bajen